Nos viene en ayuda nuestra despidiendo a María Josefa la gracia de haber vivido hace poco el misterio de la resurrección de Jesús. Resucitar a una vida nueva por la fuerza del Espíritu Santo es lo que nos permite atravesar estas tinieblas que significan la muerte, el sinsentido que nos trae a la vida y la cantidad de preguntas que nos hacemos sobre el sentido de vivir, de nacer, el para qué de cada cosa, el para qué de los esfuerzos, de las luchas cotidianas. Sin fe sería insoportable poder enfrentar estas situaciones humanas por eso cuando experimentamos en la Semana Santa y sobre todo el Sábado de Gloria, la resurrección de Jesús es como que cargamos las pilas, las baterías espirituales para poder tener una visión nueva, una visión sobrenatural de lo que significa nuestro paso por este mundo. Seríamos muy necios si pensáramos que esto no nos va a pasar a nosotros. Creer que la muerte ha sido vencida es el arma más poderosa que tenemos para vivir la vida. Una vida temporal que se termina, que se acaba porque es material. Vivimos en este cuerpo que se enferma, que sufre, que le duele, que se acaba. Pero tenemos un alma creada por Dios para siempre. Estas verdades que nos vienen por la fe son las que tenemos que alimentar y difundir entre nosotros para que la muerte no tenga la última palabra. Porque es muy fácil creerle al mundo, a lo pasajero, a lo efímero, a las cosas que te venden como espejitos de colores pensando o desdibujando la realidad de lo que es esta vida. Esta vida es una preparación para la verdadera vida. Por eso los santos que tenían esta convicción en la fe, en la vida eterna, ansiaban este momento y no estaban desconformes con su vida. Al contrario, eran personas que entregaban toda su vida porque sabían que valía la pena ser vividas. Algo tenemos que cambiar en nosotros cada vez que nos visita, de alguna manera, este misterio de la muerte temporal, que no es más que un paso a una forma de existencia diferente, distinta. Para María Josefa ya está su Pascua. Este es su paso. Y se encontrará con un juez misericordioso que le preguntará, ¿cuánto has amado? Y la retribución viene por eso, por el amor con el que hemos vivido y el amor que hemos entregado. Los que estamos aquí todavía tenemos esta ocasión, tenemos esta oportunidad. Ojalá que nos toque de tal manera la gracia de este momento que podamos salir de aquí con ganas de amar más, de darnos más, de hacer que la vida valga la pena, porque lo mismo se te va la vida. O se te va de una manera egoísta o se te va en dar amor. El que se muere lleno de amor ha sembrado amor y recibirá amor. Nosotros creemos en un Dios que es amor, que es misericordia, que es ternura. Y en este momento impetramos con esta misa el abrazo sanador del Padre que ha llamado a nuestra hermana a su casa eterna. ¡Gracias!